Por la muerte de uno de los grandes íconos de la moda, el francés Hubert Givenchy. Murió a los 91 años, aunque él había vendido la marca hace muchos años a una gran marca internacional, a un conglomerado que preside precisamente el marido de Salma Hayek, un multimillonario que compró la marca de Givenchy y eran otro ya los diseñadores. Pero ¿quién era Givenchy? ¿A quién vistió en las mejores épocas de su vida? Pues él vistió a una grande, la convirtió en su modelo y en su musa, la elegantísima, porque fue una de las actrices más elegantes del cine, Audrey Hepburn. Audrey Hepburn, que lució además la moda de Givenchy, de lo más romántica que uno puede encontrar, la ganadora del Oscar. Bueno, ella, ese vestidito negro famoso, ¿no? Que fue pues en desayuno de Tiffany's, fue su musa durante 40 años y ella fue casi un sinónimo, ahí la vemos en la foto con él, ¿no? Él ganó a muchísimas estrellas, pero siempre dijo que ninguna como ella. A otra estrella hollywoodense que vistió fue Elizabeth Taylor. Elizabeth Taylor tenía a Hubert de Givenchy como uno de sus preferidos. Así es, a ella le encantaba usar en el estreno de sus películas vestidos de este famoso diseñador francés. El más icónico es uno blanco que llevó para el estreno ese, ese que está ahí, para el estreno de Lawrence de Arabia en 1963, que fue uno de sus trabajos más recordados y que ella siempre además acompañaba con brillantes, con joyas que le regalaban y que ella se compraba. Acuérdense que uno de los esposos que más joyas le regaló fue Richard Barton. Le compró joyas por millones de dólares. La amaba tanto que no sabía cómo demostrarle su amor a esta mujer tan difícil, tan complicada, que le regalaba joyas, muchísimas joyas de las más icónicas que hay en el mundo. Las conseguía en subastas y se las daba y ella pues se vestía y acompañaba esas joyas con vestidos de Givenchy y de otros grandes diseñadores que la vistieron a lo largo de su vida. Jackie Kennedy, la más elegante de las primeras damas que ha tenido los Estados Unidos, una leyenda además, ella también fue una compradora suya en el 61. Él la vistió cuando ella fue a París. Su look favorito era un vestido blanco de satín que usó para conocer a las autoridades en el Palacio de Versalles. Esas fotos ya son fotos de ella después, pero ella cuando esa vez visitó París, fue famosa esa visita suya porque cautivó a los franceses tanto así que la prensa le prestó más atención a Jackie Kennedy que a su marido, el presidente de los Estados Unidos, John Kennedy, al punto que él declaró en una famosa entrevista que quedó una frase para la historia, dijo, yo fui el hombre que acompañó a Jackie a París. Qué bonito, qué lindo, qué romántico. Qué lindo, ella se robó toda la atención del mundo y fue una fanática de Givenchy. Y la princesa Grace de Mónaco, otra de las mujeres más elegantes del mundo, que dejó su sello no sólo cuando estuvo en Hollywood, sino también cuando se casó con Rainiero de Mónaco. Ella lució este vestido verde agua en la entrega de los premios Oscar en 1954, cuando ella ganó en la categoría de Mejor Actriz por la película La Angustia de Vivir. Cuando se casó con el príncipe Rainiero de Mónaco y se pasó a la realeza, ella siguió vistiendo los diseños de Givenchy como un diseño de color verde que usó para conocer a John F. Kennedy en la famosa visita que John F. Kennedy hizo pues junto a su esposa Jackie a París. Él formó parte de un mundo de ensueño y hoy ya descansa en paz, pero queríamos recordarle por qué a Goubert de Givenchy se le veneró tanto en el mundo de la moda, porque vistió a las mujeres más icónicas de celebridades del mundo entero.